Mi nombre es Jesus Parra y les presento mi maquina Evolver, se llama Tortuguetas. El proceso de esta maquina inicia cuando se activa por medio de una canica que deja caer por este primer tubo. La canica brincara este segundo tubo que le hará bajar a velocidad hacia el embudo. Este embudo cuenta con una forma de espiral para que la canica lo recorra, bajando por la parte mas cerrada de este y llegando al tubo que la dejara caer en esta resbaladilla. Al bajar por la resbaladilla activara el marcador que esta de este lado. Tomara impulso para golpear la canica mas grande que se encuentra sobre esta base. Al golpear esta canica bajara y hará que se golpee la siguiente base que se encuentra apoyada en una botella de agua. Esta base tiene un contenedor con la comida de Donatello, la cual caerá en la tina donde esta la tortura. Bueno mi nombre es Jesus Parra y les presento la maquina Tortuguetas a comer. Esta maquina fue diseñada para darle de comer a Donatello, la tortuguetas a comer. El proceso de la maquina inicia cuando deja caer una canica por este tubo, continuando en el siguiente tubo en forma de rampa. Cae en la botella en forma de espiral y baja por este cilindro y por la rampa. Atraviesa el marcador y vuelve a subir aquí. Al llegar a esta parte empuja la canica mas grande, la cual va a ir a caer hacia esta caja que esta apoyada en la botella de agua. Y que tiene encima el contenedor del alimento de Donatello cayendo a la tina donde esta la tortuga. Niña, ya te di donde comer a los peces? Si! Y la tortuga? No! Dale por favor! Dale tu! Dale tu! Dale tu! Dale tu tijeras! Dale tu tijeras! Dale tu tijeras! Dale tu tijeras! Me ayudas a comer a la tortuga? Dale tu tijeras! 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 Cuando alguien dice que hay un mecanique con este tubo, recorriéndose 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 Mi nombre es Faja ¿Por aquí? ¿Por aquí no te gusta? ¿Por aquí no te gusta?